Hoy he visto esa inocencia a tu verdad, mirando tus deseos Me asomaba en los abismos el placer, en mi memoria Y en deseos y memoria estaba yo, esa era más tu múltiplo de dos Asustado por el miedo de la sed, cuando falta el agua Asediado por batallas sin luchar, me cerramo en ti Me alimento de tu gesto, de tu texto, de tu sexo y de tu voz De tu sexo y de tu voz Voy a quietas como el niño que olvidas de amabantar con tus caricias Y deja de ser concubina de la riña, paletora de las ruinas de Babel Y prometo ver, más allá de mis fronteras, esas que ahora mismo ciegan, las que yo mismo creer Ruinas de Babel No se apaga la luz del cantil, si a mí le abrimos Hazte y te agrané, y si el papiló se apaga yo, yo estoy dispuesto para arder Lo prohibido de tu almohada es combustible, que alimenta mi sonrisa Deja de ser concubina de la riña, paletora de las ruinas de Babel Y prometo ver, más allá de mis fronteras, esas que ahora mismo ciegan, las que yo mismo creer Ruinas de Babel Más allá de mis fronteras, esas que ahora mismo ciegan, las que yo mismo creer Ruinas de Babel 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 Ruinas de Babel